Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Oro Verde se realizó el primer encuentro de estudiantes de intercambio. Participantes de todo el país se reunieron allí con la intención de allanar el camino para futuros estudiantes que quieran vivir estas experiencias. Esta fue una idea que nació hace aproximadamente dos años en el rectorado, digamos, conversando con el rector, con la secretaria académica de la universidad y nos parecía sumamente importante que los estudiantes pudieran tener por primera vez un encuentro en donde la palabra la tengan los propios actores, que son los estudiantes que han realizado una experiencia de movilidad internacional. Para ver también cómo podemos hacer nosotros, que ya tuvimos la experiencia, para mejorar la experiencia de los que se quieren ir en otra oportunidad. Si sos estudiante, te querés ir, anotá, te investigá, estas cosas existen, a veces no nos enteramos pero están, toca puertas. No te preocupes por el idioma porque con aprender lo básico, te manejás, te haces entender. Es hermoso. Para entender la economía social y solidaria como otra economía y para reflexionar sobre temas relevantes de nuestro tiempo, la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná está llevando adelante la Cátedra Libre de Economía Social. El cooperativismo parte de una gestión profundamente democrática de todos sus miembros y esto es algo de lo que intento transmitir en esta Cátedra Abierta, lo que implica la economía social, hablar de algunas cuestiones esenciales de la gestión cooperativa, qué es la buena gestión cooperativa, cuál es la mala gestión cooperativa. Pienso que la experiencia de las cátedras abiertas es muy importante porque permite llegar a muchísima gente y especialmente cuando hablamos de economía social, permite llegar a los que participan activamente de la economía social, que a lo mejor de otra forma no se acercarían a estos temas que intentan que la gente crezca en sus conocimientos y de esa forma pueda gestionar mucho mejor sus entidades. En la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Paraná se presentó un dispositivo interactivo, también llamado Libro Objeto, dedicado al legado de la docente y militante social Nélida Nina Landreani. Estaba pensado recuperar este legado, estas huellas, este pensamiento de esta autora, quien fuera profesora, docente, militante de nuestra facultad y además de Paraná, para hacerlo presente, qué nos permite, cómo nos interpela hoy tanto a las nuevas generaciones que no las conocieron como a la cantidad de docentes que hoy trabajan en las escuelas que llevan su nombre en la provincia de Entre Ríos que se llaman Escuelas Nina. Lo que proponemos es una especie de libre objeto, es un dispositivo de lectura no convencional a los efectos de que tenga una mayor llegada y que pueda tener distintos niveles de lectura. Recuperar algo de su historia, de su legado, de su vida en términos personales, académicos y de militancia, para pensar qué nos deja hoy los conceptos, las ideas, los aportes, el recorrido que esta intelectual hizo en nuestra facultad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. El viernes 27 de octubre se realizará la séptima edición de la Feria de Empleo en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto va a ser en la ciudad de Paraná. Los alumnos y los graduados de todas las carreras y facultades de nuestra universidad van a poder participar de charlas sobre estrategias, competencias y herramientas necesarias para la inserción y el desarrollo laboral. El aula-taller herramientas de la agroecología de la Facultad de Ciencias Económicas. Realizó un encuentro práctico. Allí fabricaron biofertilizantes y compost fermentado, entre otras actividades. En la Facultad tenemos diferentes tipos de módulos que parten de una iniciativa de los estudiantes. Actualmente se están desarrollando seis módulos didácticos productivos en la Facultad, uno de los cuales es el módulo frutícola, en el cual hoy vamos a estar desarrollando la jornada. Es una segunda jornada, la primera forma es principalmente teórica, con una presentación de la historia de la agricultura orgánica. Y en esta jornada vamos directamente a la práctica, que son el compost fermentado, que es bocachi, y biofertilizantes, que son fermentos base de suero de leche y otros elementos bastante rápidos. Hoy nos juntamos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el módulo frutal, para hablar principalmente de lo que es agricultura orgánica y regenerativa, en base a técnicas de compost fermentados y biofertilizantes. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos, pero nos volveremos a encontrar muy pronto, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.